Ahí empezó. Me está, dale. Buenas noches. Toma. Un segundo. Eso. Cargar el techo. La barra. Sí, separar los pies un poquito más. Mirando hacia arriba. Arriba. Con una velocidad moderada. No demasiado rápido ni despacio. Eso. Moderna. Tocas el pecho. Subiste. Dos. Bien. Dos. Mirando. Subiste. Tres. La barra hacia arriba de la cabeza. Hacia atrás. Hacia atrás. Una vez más. Sube. Sube. Corto y continúo. Respiramos. Sube. Otra vez más. Sin acelerar tanto. Arriba de la cabeza. Abajo. Toca. Sube. Otra vez más. Perfecto. Una vez más. Sube. La retoma. Perfecto. Otra. Una vez más. Arriba. Otra vez más. Excelente. Salta. Termina. Baja con control. Tocas y salís. Sube. Sube. No aceleres tanto. Una vez más. Sube. Fuerza. 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 Baja. Espacio. Espacio. Deja la barra en el suporte. Excelente. Bueno, tengo que ver filmación. Está bueno. Sí. Perfecto. Perfecto. Bueno. Quédate ahí. ¿Cansado? Un leve descanso. No mucho. Unos segundos más. Vamos a ir a poner sentadillas. Excelente. Ahora vamos a ver lo que juega. Ejete debajo. De abajo. ¿Cómo vamos? ¿Dónde? Abrí más. ¿Estás bien? Sí. Sí. Ejete debajo. Dije. Ahí. Ahí está. Saca la barra. Caminá para atrás. Hasta ahí. Mirándose arriba. Saca pecho. Saca pecho. Parece que se me va mirando. Al caminar y descala. La sentí muy abajo. y eso puede ser el cuerpo. Mejor hay un poco más tarde. Ahí. Sí. Ahí. Saca la barra. Caminá hacia atrás. Hasta ahí. Separá los pies. Mirá hacia arriba. Claro. Abajo. Bajás. Subís. Uno. Respira. No te olvides de respirar. Tenete de aire. Tenete de aire. Reténelo un segundo. Y empujás. Dos. Dale. Sube. Tres. Vamos, Tommy. Una vez más. No te olvides de respirar. Respira, respira. Respira. Sube. Una vez más. Vamos, Tommy. Vamos, Tommy. Vos podés. Yo te cuido. Subí. Arriba. 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 Una vez más. Una vez más. Dale. Perfecto, Tommy. Subí. Eso. Una vez más. Subí. Eso. Separá los pies. Es la última, Tommy. Bajar. Bajar. Fuerza. 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 Listo. Tírate. Listo. Quédate ahí. Impresionante. Superaste mi expectativa, Cocho. Te felicito. Te reconozco. Te felicito. Genial. Y gracias a Gustavo por estar firmando. Gracias, Gustavo. Genial. Así hay que terminar. Después de una sesión. Te estamos fortriplicados filmando. De una sesión de alta intensidad. En el piso. Hasta la sesión. Gracias.